Bueno Chavales Del Youtube Este es mi fin Hasta que he llegado Este va de Este video Este video es Para deciros Que estoy en directo en Twitch, vale Estoy en directo en Twitch Estoy en directo en Twitch Haciendo Aunque parece ahí que esto está editado Aunque parezca que esto está editado No está editado Chavales Si al puto Vamos Vale Gente Este video es para deciros Que estoy en directo en Twitch Voy a hacer un Drunk Stream Que significa que voy a morir Básicamente Significa de que Voy a hacer un directo Que cada suscripción De pago Y cada 10 dólares Voy a abrir una botella En directo Al principio del directo Voy a abrir una botella Y cada suscripción Y cada 10 dólares O 10 euros Lo que sea Voy a beber un chupito En directo Y la botella la voy a abrir En directo Y empezamos A las 7 y media Chicos ¡Os quiero a todos! En el directo